Muy buenas Seguramente que la clase esta que he subido con la tabla de acordes y tal os va a parecer poco y en efecto es poco material ese entonces lo que he decidido es hacer esta clase a continuación y daros unos pequeños consejos vamos primero a decir que los acordes cuando se aprenden al principio se pone dedo por dedo para memorizar aquellas cuerdas que pisamos por ejemplo si hacemos el do pisamos en el tercer traste de la quinta pisamos el segundo traste de la cuarta y pisamos el primer traste en la segunda y ese estas tres notas forman el acorde de do pero sin embargo lo que yo os propongo ahora es que hagamos un círculo de do por ejemplo do la menor re menor y sol séptima son acordes abiertos que no tienen cejilla por lo tanto son más fáciles de hacer y lo que sí que os voy a proponer es que una vez memorizados los acordes miremos de ponerlo no dedo por dedo sino cuando se hace un cambio ya se tiene que se tiene que dibujar ya la mano los dedos de la mano izquierda ya tienen que ir dibujando la posición en la que en la que vamos a cambiar por ejemplo si estamos en do la menor bueno podríamos quitar los tres dedos y al aire ya ir dibujando el re menor ¿eh? veis este del la menor pasado el re menor con la posición en el aire y al sol séptima de manera que cuando caemos en la guitarra en el mástil ya vamos con la posición anticipada ¿no? esto es una cosa que tenéis que practicar porque se tardaría mucho ¿no? se tardaría mucho si de un acorde al otro tuviéramos que poner dedo por dedo entonces tenéis que acostumbraros la manera de acostumbrarse ¿cuál es? pues bueno yo pongo un do me fijo bien bien en la posición lo quito y ¡pom! lo vuelvo a poner lo quito y lo vuelvo a poner un la menor lo pongo me fijo en la posición lo quito y lo pongo otra vez y de esta manera vamos acostumbrando una vez que hayamos practicado dos acordes por ejemplo do y la menor pues practicamos estos cambios do la menor por ejemplo do la menor do la menor vale ya hemos practicado dos acordes pues ahora vamos por el muscadero re menor hacemos do la menor y re pero fijaros que yo cuando voy a cambiar ya tengo en el aire ya tengo más o menos la posición hecha ¿vale? bueno eso es una cosa y aplicarlo en todos los acordes ¿vale? luego vamos a hacer algún ejercicio porque hay que hacer ejercicio ¿vale? hay que ir agilizando las manos y acostumbrándola coordinando entonces vamos a hacer este ejercicio sobre la escala cromática fijaros que he hecho uno dos tres cuatro y ahora arrastramos y donde estaba el meñique donde estaba el meñique pongo el índice y hago otra vez dos tres y cuatro ¿vale? el ejercicio muy lento ¿vale? muy lento a ver voy a tirar la manta hacia atrás que se me oiga un poco el metrónomo del pie perdón empezaremos aquí ¿vale? si queremos picar luego sería más rápido es un ejercicio que se puede aplicar como velocidad también pero sobre todo es para independencia de los dedos y coordinación bueno es un ejercicio bastante completo entonces hacemos un dos tres y cuatro ¿vale? y nos vamos aquí donde está el meñique ponemos el índice mejor dicho donde llamamos el dedo cuatro ponemos el uno vamos a llamar a la mano izquierda vamos a enumerarla porque esta otra se le da el nombre de meñique anular medio índice y pulgar pero bueno esto lo vamos a enumerar y decir que un dos tres cuatro y donde estábamos el cuatro ponemos el uno un dos tres cuatro vale y ahora lo que hacemos es bajar para abajo cuatro tres dos uno ¿eh? y cuatro tres dos uno tengo ahora me he quedado un poquito así pillado porque soy la hostia soy mucho los que los que me seguís de verdad que os lo agradezco pero hay gente que dice que está que no está bien dicho eso de que yo y ahora bajamos para abajo es verdad no está bien dicho pero mira son maneras de de hablar de todas maneras gracias alguien me lo dijo y ahora me he quedado un poco así bueno o subir para arriba o bajar para abajo bueno se ve que está mal hecho sí seguramente que sí pero bueno hacemos eso ¿vale? y luego en la quinta la cuarta tercera bueno en la segunda en la primera ¿vale? y es un ejercicio que se tiene que practicar y luego lo iremos ampliando porque este ejercicio también para aquellos que se vean más capaces o sean más atrevidos también es verdad que se hace se triplica en vez de duplicar el movimiento este ¿vale? se hace se puede se puede triplicar ¿no? el grupo de cuatro de cuatro dedos así que bueno lo dejo a a vuestra elección ¿vale? y luego también os propongo y ya termino ¿vale? un un ejercicio que escuché de un guitarrista ahora no recuerdo no recuerdo quién era y me pareció muy interesante porque decía que los dedos más torpes eran el meñique bueno el dedo cuatro y el dedo dos ¿no? perdón el cuatro y el tres y había un ejercicio que se repetía bastante ¿eh? es un poco complejo pero está bien y y con que se repite mucho estos dos dedos pues va muy bien para independizarlos entonces el ejercicio es este se pica vamos a hacer un picado y hacemos aquí donde acaba la guitarra en el doce hacemos fijaros fijaros hacemos cuatro tres cuatro dos cuatro tres cuatro uno ¿vale? y aquí en la segunda vez bueno vamos a ir despacito despacito ¿vale? porque entiendo que también cuesta mucho de ver después mira a ver si me centro los dedos serían cuatro tres cuatro dos cuatro tres otra vez cuatro uno estamos haciéndolo sobre la prima sobre la primera entonces con un poquito de tiempo muy despacio ¿no? vale y ahora hacemos lo mismo pero en vez de ir al segundo y al primero en la prima vamos en la segunda fijaros es más fácil de lo que parece ¿eh? ¿ahis visto? he pasado a la segunda y paso a la segunda con el índice con el primer dedo perdón ¿vale? el segundo la segunda parte que he explicado sería esta ¿vale? entonces el ejercicio completo sería sobre la prima segunda ¿vale? y ahora pasamos a la segunda y hacemos lo mismo ¿vale? perdón perdón bueno no me ha salido muy bien quería que vierais un poco la rapidez tiene la rapidez tiene mucha dificultad pero lo que tenéis que hacer con todos los ejercicios que vayáis ensayando es tener paciencia ¿vale? yo no es que quisiera ahora hacer floritura aquí nada quería demostraros que bueno que bien practicado y tal pues da muchos resultados y luego y luego iremos bajando pero el ejercicio lo podéis coger desde la cuerda que queráis lo que pasa es que cuanto más bajo en la guitarra más anchura y más dificulta ¿vale? pero si queréis cogerlo por ejemplo aquí pues me da igual hacerlo muy despacio y a compás siempre ¿vale? si no tenemos todavía rapidez pues bajamos el tiempo siempre siempre la fórmula es aquello que no sale bajar el tiempo pero eso sí cuando se haga algo por muy lento que sea tiene que ser con tiempo ¿eh? para que aquello diga algo entonces muy lento sería por ejemplo el mejor lo que sea lo que sea ¡Gracias! Bueno, ir practicando, y espero que la clase, siempre digo lo mismo, habrá clases que os parezcan mejores, otras que... Pero, de verdad que tengo mucho material reservado, pero lo que no quiero es subir mucho, mucho el nivel. Así que, paciencia, aquella gente que me dice siempre que, bueno, que ya tienen un nivel, y que todo esto a lo mejor incluso no me lo dicen, pero seguramente que les aburre. Y luego hay otra gente, pues que me lo agradece mucho, que dice que son gente, sois gente que están empezando, y que os va muy bien estas clases desde unas bases muy, muy básicas, desde el principio, ¿vale? La tengo reservada muchas cosas, ¿eh? Quiero decir que, de verdad que iremos subiendo el nivel, pero poco a poco. Esto es lo que encontraríais en cualquier escuela o profesor particular que podáis empezar, ¿no? Bueno, hay gente que sí, que puede que vaya mucho más deprisa, pero también hay mucha gente que se equivoca, ¿no? Y precisamente por ir subiendo el nivel muy, muy, muy deprisa, termina aburriéndose y creyendo que la guitarra, pues es imposible de dominar. Bueno, no me enrollo más, y deciros que muchas gracias a todos, y nos vemos, ¿vale? En el siguiente curso. Que vaya bien. Que vaya bien.